Buen día a todos, soy Nicolás Gore y soy el Growth and Strategy Director de eCommerce para Latinoamérica en Baltic. Los invito a esta charla donde vamos a estar hablando de Enterprise Commerce y Composable Commerce para entender un poquito mejor sobre estos conceptos, qué implica ser un Composable Commerce Enterprise Company y saber un poquito más sobre estas nuevas realidades que se vienen a nuestro mundo. Lo que vamos a estar viendo hoy es qué es el Enterprise Commerce, vamos a hablar un poquito de Composable Commerce también y de qué se trata este nuevo concepto de Composable dentro de las empresas, vamos a estar hablando de Mac y también vamos a hablar del equipo que compone un equipo Enterprise en todo nuestro mundo Commerce. Entonces primero empecemos por las definiciones. ¿Qué es el Enterprise Commerce? Básicamente en sí cuando hablamos de Enterprise Commerce hablamos de eCommerce como siempre, pero específicamente en grandes empresas. ¿Por qué? Porque a medida que va agrandando la operación una empresa, en realidad más que grandes empresas son grandes operaciones, a medida que la operación se va agrandando los requerimientos se van complejizando y los volúmenes de transacción son tan grandes que necesitan otro tipo de tratamiento y tienen otro tipo de requerimientos. Entonces, cuando hablamos de Enterprise Commerce, ¿estamos hablando de un software específico, de una suite? No. Estamos hablando de los mismos softwares, de las mismas suites, solo que, digamos, como sistemas son tantos y se necesitan integrar de tal manera que se complejiza un poquito y por eso tienen como una definición distinta de lo que sería el Commerce tradicional. Entonces, ¿cuáles son los signos de que mi empresa se está convirtiendo en un Enterprise Commerce y está saliendo de la categoría Commerce tradicional? Si bien no hay un momento específico o una lista de requerimientos, lo que tenemos listado son algunos signos de que la empresa necesita cambiar su enfoque y empezar a entenderse como una empresa como Enterprise Commerce. Como decía, no es blanco sobre negro, no es un listado finito, sino que son algunos indicios que vamos viendo que nos empiezan a levantar alarmas y nos empiezan a mostrar que es hora de dar el siguiente paso. El primer punto tiene que ver con la plataforma y su performance. Generalmente, cuando las empresas empiezan a cambiar su volumen drásticamente, tanto de tráfico como de ventas, empiezan a haber una degradación muy fuerte en la performance de las plataformas. Tienen las típicas caídas de Cyber Monday o de Cyber Days, en las que el pic de tráfico hace que la plataforma deje de funcionar. Empieza a tener que usar distintas alternativas un poquito más incómodas para los compradores, como limitar la cantidad de usuarios recurrentes. Empiezan a tener un problema de performance grande. Por otro lado, en cuanto a las funcionalidades, empezamos como empresa a darnos cuenta que buscamos funcionalidades que la plataforma no tiene y que cuando necesitamos desarrollarlas son muy complejas y al final lo que se termina haciendo es recurrir a un batallón, un equipo muy grande de gente para hacer manualmente tareas que a priori podrían ser programáticas. Estoy pensando, por ejemplo, muchas veces en distintos tipos de integraciones y actualizaciones, en controles, en reportería. Esos son los puntos donde se nota mucho. También se empiezan a encontrar cuellos de botella en determinados procesos relevantes, como la atención de reclamos, la atención de ventas. En ese sentido, puedo traer a colación algunas anécdotas que he visto de clientes que de pronto les ha pasado de tener que limitar la cantidad de stock que ponen disponible a la venta en el e-commerce porque el resto de los sistemas de la empresa no estaban preparados para trabajar con semejante volumen y entonces no podían atender la demanda de atención al cliente que podía implicar vender más de 100 unidades en un día de un determinado producto o lo mismo la atención logística. Entonces es como que no es solo la plataforma sino el resto de los sistemas y procesos de la empresa que tienen que acompañar. Otro punto que podemos identificar es la necesidad de funcionalidades globales. Cuando las empresas justamente empiezan a vender cross-border, empiezan a salir a otros mercados, empiezan a necesitar estandarizar su plataforma en operaciones regionales. Ahí es donde se ve también un punto flaco en un e-commerce tradicional versus una práctica de enterprise commerce. También la parte de datos, hay un punto muy típico que se empieza a notar que a medida que la empresa madura necesita cambiar el paradigma de su e-commerce en general. Un punto que siempre es flaco es la parte de datos, los KPIs. Cuesta mucho conseguir KPIs. Suele haber equipos muy grandes dedicados a tratar de conseguir la data para procesarla en 42 Excel simultáneos para llegar eventualmente a los datos. Ahí siempre hay un punto que se nota mucho. Y por último es la agilidad. Si empieza a pasar que un signo muy claro de esta necesidad de cambio es cuando las empresas empiezan a notar que su plataforma de e-commerce y toda su operación no se mueve al ritmo que el negocio les demanda. Entonces no logra hacer pruebas de concepto, no logra apurar el time to market de las funcionalidades y siempre les pasa que está como corriendo de atrás la velocidad que requiere. Entonces, dentro de lo que son los elementos del enterprise commerce, si bien hay muchos, nosotros los tres que destacamos como principales son el composable commerce, que ahora vamos a ver de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de composable. El program management, que es cómo gestionar toda esta batería de software que uno hace interactuar para generar un ecosistema de enterprise de e-commerce y también el equipo. Entonces vamos rápidamente a cambiar a nuestra segunda sección, que es la parte de composable commerce. Básicamente, composable commerce y relacionado con composable business como concepto. Según Karner, The Future of Business is Composable, es un keynote que presentó. Básicamente lo que dicen es que composable business tiene que ver con crear organizaciones que de alguna manera funcionen como si estuvieran hechos de bloquecitos intercambiables. ¿A qué se refieren con esto? Básicamente, el concepto tiene que ver con que justamente cada funcionalidad grande en sí mismo sea un sistema. Entonces, digamos, se escapa un poco del concepto monolítico donde yo compro la suite de un determinado software que me trae una solución de todo y a lo que va es un poco a decir, bueno, que yo pueda ir adquiriendo los distintos sistemas que me sirven y que pueda hacerlos interactuar. Entonces, de esa manera tengo mucha más libertad como empresa a la hora de poder elegir y no quedo atado a una única suite. Dentro de lo que es composable, hoy tenemos como tres bloques principales. Uno es el pensamiento, el composable thinking. Otro es la arquitectura del negocio y el tercero es la tecnología. Entonces, ¿qué hablamos de composable thinking? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de composable thinking? Bueno, en general estamos hablando justamente de cómo tienen que pensar los líderes de una empresa para que esa empresa pueda convertirse en una empresa composable, compuesta. No sé si hay una traducción literal que realmente aplique. Pero ¿por qué? Básicamente porque necesitamos que los líderes compren este concepto, lo internalicen y lo puedan llevar a cabo, porque en sí cambia mucho el paradigma. El paradigma del riesgo es muy distinto cuando estamos dentro de un composable business que cuando no. ¿Por qué? Básicamente porque generalmente, digamos, en un negocio más tradicional, el liderazgo suele tener el foco en cómo mitigar riesgos. Y cuando vamos más a una idea de composable, es más pensar en la oportunidad del cambio y no tanto en el riesgo de ese cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que sea muy dinámico. Justamente todo el beneficio de tener independizados los distintos sistemas y servicios, lo podemos ver en la dinámica que me da a mí como empresa. Poder sustituir un sistema, poner otro, independizar, poder ir intercambiando estos bloques de los que hablamos. Pero si ponemos el foco en el riesgo del cambio, automáticamente lo estamos trabando. Entonces es muy importante cambiar el paradigma. No es que no haya que controlar los riesgos y no es que no haya riesgos. Los riesgos van a estar y hay que controlarlos. Pero el punto está en el foco de cómo, cómo el liderazgo se plantea el sistema. ¿Sí? Luego hablamos un poquito de todo lo que tiene que ver con la arquitectura. ¿Sí? Básicamente vamos de vuelta a lo que hablábamos. Estas visiones de las empresas muchas veces, esos equipos de sistemas, ¿no? Esta visión de decir, bueno, no, yo prefiero tener el suite de determinado vendor de software porque me resuelve, porque es más fácil de contratar, porque etcétera, 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 etcétera. Eso atenta mucho con la idea de ir a un negocio, a un, sí, a un negocio con Pousable, ¿sí? Porque esa arquitectura después no se puede desarmar. ¿Sí? Aunque hay determinados suites que ahora sí se están adaptando y que justamente venden toda la solución, pero uno como dueño de esa solución puede ir apagando y prendiendo módulos y puede reemplazar módulos por otros, ¿sí? Que esa de vuelta es la clave dentro de toda esta arquitectura. Y por último, la parte tecnológica, ¿no? Como les decía recién, el punto es tratar de poder adquirir softwares y suites que efectivamente permitan independizar sus componentes para que uno elija qué componente usar de cada suite. ¿Sí? En el fondo, de vuelta, siempre ir a la analogía de los bloquecitos es clave. Yo, para que yo me pueda convertir en una empresa con Pousable, necesariamente tengo que poder sacar bloquecitos, agarrar cualquier otro bloquecito que esté en la caja y ponerlo donde encaja. ¿Sí? Entendiendo como la caja, el universo de soluciones disponibles. Esa es un poco la idea y la analogía, ¿sí? Es un proceso llegar hasta ahí, pero esos son como los tres pilares sobre los cuales podemos fundamentar todo el cambio en una empresa para volverse Composable. ¿Bien? Muy relacionado con esto, vamos a hablar un poquito de lo que es MAC. ¿Bien? MAC es una sigla que básicamente lo que representa es microservices, API First, Cloud Native SaaS y Headless. ¿Sí? MAC. Básicamente los softwares que son MAC son los softwares que permiten pasar a un universo Composable. ¿Por qué? Porque son softwares basados en microservicios, lo cual implica que necesariamente son funcionalidades independientes integradas y no son monolíticas. Son API First, que básicamente lo que implica es que puedo usar las APIs para hacer esta conexión que necesito entre sistemas. Son cloud native, ¿sí? Son nativos de la nube, lo cual también implica una interconexión muy sana. Y Headless, ¿sí? Que quiere decir que el frontend y el backend están completamente desacoplados y puedo poner lo que quiera sobre ellos, ¿sí? Yendo a un caso pragmático, dentro de una plataforma de e-commerce, MAC, justamente lo que tiene es que cada servicio es independiente en sí mismo. Entonces, yo tengo mi plataforma de e-commerce, incluso si tengo un suite que cubre todas las necesidades, el día que yo necesite reemplazar la búsqueda, por ejemplo, que es un caso súper enigmático, enigmático no, perdón, como representativo de esta situación, si yo la búsqueda, el motor de búsqueda que me trae nativo lo quiero reemplazar por otro, debería ser muy fácil poder decir, bueno, este servicio lo apago, prendo este otro, lo integro y funciona. Y no debería tener que hackear todo el frontend para que efectivamente pueda usar otra búsqueda. Ese es el concepto, ¿sí? Un poquito sobre lo que es MAC. MAC es un concepto que de hecho se juntó en una alianza que se llama MAC Alliance, que Valtec ha sido un miembro fundador y tiene mucha injerencia en todo el ecosistema. Clásicamente es una sociedad sin fines de lucro que agrupa a las empresas que cumplen con este concepto de MAC, porque lo que busca es impulsarlo, ¿sí? Más que nada, más que empujar un software específico, una práctica específica, lo que busca es dar visibilidad a este concepto para ayudar a que las empresas lo entiendan y de alguna manera que tengan un lugar donde ir a buscar cuáles son los softwares que aplican esto. Entonces, para que un software sea parte del MAC Alliance, básicamente hay como un proceso donde se valida que efectivamente esté basada en microservice, o sea API First, esté en la nube y sea Headless. ¿Bien? Así que ese es un poco el concepto que me parece que es interesante tener. ¿Bien? Entonces, yendo un poquito a lo que es la arquitectura, ¿no? Composable y dentro de... ¿Y qué es lo que implica esto? Algo interesante es que justamente me permite a mí como empresa generar un Customer Journey mucho más consistente, relevante con mi necesidad de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener, al ser Headless el frontend de mi e-commerce, tengo mucha más libertad respecto de lo que puedo hacer dentro de ese frontend. Y además, justamente al estar desacoplado del backend del e-commerce, lo puedo hacer interactuar a ese frontend con un montón de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de fidelidad, ¿sí? Dentro de una aplicación monolítica, para poder hacer que ese sistema de fidelidad esté en mi e-commerce, lo que tengo que hacer es integrarlo al e-commerce. ¿Sí? Es decir, bueno, como tengo que generar toda la entidad de puntos, el concepto de puntos dentro del e-commerce para que se integren, y luego a través del e-commerce mostrar en el frontend que están esos puntos y ver cómo se manejan. Teniendo un e-commerce Headless, yo tranquilamente podría desde el frontend ir directamente al sistema de puntos para gestionar, para habilitar, etcétera, y solamente ir al e-commerce con los puntos en el momento exacto donde hay una transacción, ¿sí? Entonces, eso me hace mucho más dinámico a la hora de poder trabajar y me da muchas más posibilidades a la hora de expandir ese frontend y todo ese proceso de implementación de un Customer Journey, que de nuevo, cuando uno va a la omnicanalidad, va a unificar procesos y demás, se complejiza cada vez más. Por eso se vuelve cada vez más importante este concepto de MAC y de arquitectura Composable. Entonces, yendo un poquito más a los detalles de lo que es los principios rectores de MAC, de nuevo, la parte de microservicios, estamos hablando de piezas individuales que se integran entre sí, ¿sí? Básicamente al ser servicios individuales, si yo necesito trabajar sobre la búsqueda específicamente, mi proceso de desarrollo sobre esa búsqueda va a ser mucho más rápido que dentro de una aplicación monolítica, porque básicamente estoy completamente aislado, cual trabajar ahí dentro, tengo mucho más contenido del ambiente de trabajo. Todo lo que tiene que ver con APIs o APIs justamente me permite que estos microservicios interactúen entre sí. El concepto de cloud y por qué cloud es parte del concepto de MAC y Composable, básicamente es porque es lo que da la escalabilidad a estas soluciones, si es justamente notar que está lidiando con infraestructuras físicas o virtuales, pero no en la nube, me permite mantener una escalabilidad que impacta directamente en la mejor experiencia del cliente. Y por último, lo que dijimos recién, el tema de headless, el desacoplar ambos mundos, me permite ser mucho más efectivo a la hora de dar una buena experiencia a mi cliente. Bien, acá lo que les muestro es una arquitectura de referencia dentro del mundo Composable, donde justamente lo que muestra es cómo va separando las distintas capas los distintos servicios. Entonces, lo que tengo arriba es todos los touchpoints omnicanales de la empresa. Así que puede ser una tablet, una computadora, un celular, un videojuego, algún sistema en la nube, un touchpoint digital en una tienda, algún tipo de radio aumentada, un smartwatch, mismo un auto. Después hay servicios que son intermedios, que están justo abajo de esa capa. Y por abajo está todo lo que es la parte de experiencia core. Por ejemplo, la gestión de contenidos. Que eso de vuelta, estamos muy acostumbrados en e-commerce más tradicionales a entender que el contenido se gestiona dentro de la plataforma de e-commerce. Cuando vamos a soluciones enterprise, vemos que en realidad el CMS, todo lo que es gestión de contenido, puede estar en un costado y de alguna manera este frontend ser el glass de ese contenido, ser como la vitrina de ese contenido. Después todo lo que es la solución de e-commerce propiamente dicha, la solución de búsqueda que muchas veces está aparte, lo que es el DAM, el Digital Asset Manager y tantos otros que se pueden estar. Si todo eso está integrado, una capa inferior. Abajo de eso hay otra capa donde está todo lo que tiene que ver con datos. Y por debajo de eso, todos los sistemas legados de la empresa, como sistema de facturación, DRP, WMS, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la típica arquitectura compuesta o composable. Y acá volvemos un poco a un concepto importante que les decía, pero es importante reforzarlo todo el tiempo, esto de que los servicios están lógicamente separados y cada uno está enfocado en una entidad concreta. Eso me da mucha, mucha capacidad de gestión. Por ejemplo, tengo por un lado del carrito, por otro lado la gestión de stock, por otro lado la gestión de promociones, etcétera. Entonces, me permite a mí independizar mucho lo que necesito lograr en cada uno y no tener dependencias cruzadas que complejizan mucho la gestión del código. Y hay un punto muy importante que es esta posibilidad de hacer un cherry pick para los best of reads. Son muchos buzzwords juntos, pero básicamente cuando hablamos de cherry pick, lo que estamos hablando es de hacer una selección específica. Y cuando hablamos de best of reads, es decir, bueno, me voy a buscar la solución que es la mejor o de las mejores que hay en el mercado para esto, que están especializadas. Entonces, ¿cuál es la idea? El concepto es, si yo soy una librería, por ejemplo, probablemente el buscador, por el formato de mi catálogo, sea clave. Entonces, si estoy dentro de alguna solución Mac, incluso si la solución ya viene con un buscador nativo, yo cuando lo necesite puedo tranquilamente decir, bueno, voy a buscar un buscador, como puede ser, no sé, Algolia, que es una solución específicamente para búsqueda y lo reemplazo. Tal vez ese buscador tenga sentido para determinados negocios, pero no para todos. Entonces, yo puedo elegir en qué momentos tiene sentido usar una búsqueda, si querés de stock o más standard, y en qué momentos tiene sentido ir por un best of reads, decir, che, acá necesito la mejor búsqueda posible, porque mi negocio tiene un impacto, la búsqueda tiene un impacto directo en mi negocio. Entonces, hablando de eso, traje algunas típicas piezas, ¿sí?, que componen un ecosistema Composable dentro de una empresa. Por un lado, todo lo que es la práctica de PXM, ¿sí?, que incluye el PIM, que es la gestión de catálogos, ¿sí? Es muy común ver en las empresas, las corporaciones, cuando se meten ya en un mundo de Composable Commerce o de Enterprise Commerce, tener como una gestión de catálogo de productos independientes, que independiente no solo del e-commerce, sino de todo el resto de la empresa. Entonces, tienen un motor centralizado de productos, desde el cual luego se nutren tanto el ERP, con el WMS, como el e-commerce, como el sistema de gestión de folletos, etcétera, etcétera, etcétera. El DAM, que es el Digital Assets Manager, que justamente sirve para gestionar todo lo que son los assets digitales de las empresas. Los productos de búsqueda, de CRM, de relacionamiento con clientes. Muchas veces hay sistemas de crédito independientes, que tienen sentido, todo lo que tiene que ver con gestión de crédito como algo independiente y no necesariamente como parte de un monorito en el e-commerce o en el ERP. Lo mismo la gestión del warehouse, el WMS, gestión de sistemas de royalties. Sistemas de WMS o gestión de órdenes, que en muchos casos también se desacoplan de lo que es el e-commerce para poder hacer una gestión de órdenes omnicanal. Una aplicación mobile, que puede ser un frontend que se conecta con un backend de e-commerce, pero es un frontend con una experiencia completamente independiente. Gestión de transporte, el TMS. El e-commerce en sí, como les decía antes, que pasa a ser un núcleo específico dentro de todo un ecosistema de otras soluciones. El frontend web. Muchas veces hay un frontend que se hace específicamente por una experiencia en la tienda, así el kiosco. El CMS, como hablamos antes, la gestión. Y todo lo que tiene que ver con datos, reportería y analítica, también como ecosistema de soluciones independientes. Bien. Entonces, básicamente, esto es como una visión de cómo termina todo esto interactuando. La idea es que todos los capabilities digitales se combinan y organizan para básicamente servir las necesidades digitales del negocio y para los distintos touch points. Entonces, arriba podemos ver los touch points en los cuales nos interactuamos con nuestros clientes y por debajo todos los distintos bloquecitos o sistemas que interactúan y se integran para poder servir estos touch points. Y acá hay un concepto súper importante que se está desarrollando mucho últimamente por dos motivos. Cuando empezó todo el mundo con Pauzabel, un poco la visión fue, bueno, buscar los best of reads, ¿sí? Como decíamos, es bueno, yo puedo buscar las mejores soluciones en cada disciplina, implementarlas, integrarlas y voy a tener lo mejor de los mundos en cada una de mis disciplinas. Un poco lo que se está viendo hoy, dada la realidad económica del mundo, particularmente en Latinoamérica, todo lo que está pasando con la guerra, la recesión, el dólar, bueno, todo lo demás, se está empezando a armar un concepto más relacionado con Pauzabel, pero inteligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es, bueno, tal vez yo no necesite de entrada tener el best of read en cada una de las cosas. Tal vez yo pueda usar una solución de mercado estándar, que cumpla, pero que no sea la mejor, es mucho más económica, para determinados puntos, y para otros puntos sí usarla, ¿sí? Entonces, si yo tengo un catálogo, como les decía antes, soy una librería y, bueno, probablemente la búsqueda sea clave. Si soy un sistema que, alguna empresa cuyo catálogo requiere mucho de información sensible, ¿sí? Como puede ser un laboratorio, una farmacia, y probablemente un PIM, un gestor de productos, sea crítico porque me permita tener flujos de aprobaciones y me permita cuidar todo lo que necesito cuidar antes que la información de mi producto llegue a internet. Tal vez, de nuevo, soy una empresa de servicios, tal vez el CRM sea clave y no tanto la búsqueda. Entonces, la idea es que yo pueda ir eligiendo en qué casos ir por best of read y hacer una inversión que valga la pena y en qué casos no, y así bajar un poco mi TCO y hacer más corto el retorno. Y, por último, una sección que es súper importante, que justamente tiene que ver con la empresa, perdón, con el equipo que va a acompañar todos estos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que vemos, y sobre todo como agencia de e-commerce, hemos visto la maduración de los distintos clientes, cómo van creciendo, desde dónde van. Lo que vemos es que los roles a la larga son los mismos, porque lo que hay que hacer dentro de un equipo de e-commerce es lo que hay que hacer dentro de un equipo de e-commerce, sea gigante la empresa o sea chica, pero lo que suele pasar es que en operaciones chicas muy poca gente cumple muchos de estos roles. Ahora, a medida que se va complejizando y demás, lo que va pasando es que empieza a haber especialización y formalización de roles. Entonces, se agranda el equipo y tenemos gente que hace específicamente cosas muy complejas y muy específicas, pero hace solamente eso. ¿Bien? Y lo mismo pasa con el equipo de desarrollo. El ejemplo fácil es, tal vez yo soy un emprendedor, contrato un programador, y ese programador me hace mi e-commerce y yo gestiono todo. Entonces, el programador es la parte tecnológica, yo soy la parte de operaciones, marketing y comercial, y funciona. Ahora, ¿eso quiere decir que hay menos roles? No, los roles son los mismos, lo que pasa es que lo cumplen dos personas. Tal vez en una empresa grande, este equipo, entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, pueden ser 20, 30 personas, ¿sí? Que cumplen los mismos roles, solo que con mucha más intensidad, volumen y especificidad, ¿sí? O especialización. Y es súper importante tener en mente que estos roles existen justamente para que antes de que el rol desborde a las personas podamos decir, bueno, para los próximos pasos que vienen son complejizar determinadas cosas. Entonces, voy a sumar gente a cubrir estos roles antes de que la persona que cumple más de un rol se desborde. Entonces, ¿cuál es el típico equipo de comienzo en una empresa medianita? Y del lado de operación tenemos siempre, o habitualmente, alguien que hace las veces de e-commerce manager, que es como la cabeza del e-commerce en cuanto a lo que es la operación y negocio. Hay un equipo de marketing barra demanda, que se encarga de manejar, que venga tráfico al e-commerce y que la oferta lo acompañe. Hay un equipo de atención al cliente, que se encarga de ir cubriendo las necesidades del cliente, las consultas, los contactos. Y por último, un equipo de operaciones, que se encarga de que el pedido recibido, el pedido despachado. Del lado de tecnología suele haber un product owner que es como responsable de ir viendo hacia dónde va este e-commerce. Equipo de desarrollo, de quality assurance, de business analyst, de UX o UX, de UI, y de Scrum Master. Esto es como un ecosistema chiquito de roles y perfiles que suelen acompañar una empresa, no una startup, así muy chico, pero una empresa medianita. Con esto se suele manejar bien. Y esto es un tamaño de una cantidad de roles que van con una operación de vuelta sana, mediana. Ahora, ¿cuáles son los roles que empiezan a aparecer cuando nos convertimos en una empresa más grande en términos de e-commerce? Básicamente, los roles que se empiezan a encontrar son release managers, por ejemplo, que son personas que se dedican a el concepto de planear cómo van a ser los releases, empezar a planear qué feature functions van en dónde y encargarse de que se realiza sano. Muchas veces se divide el equipo en todo lo que tiene que ver soporte con evolución. Entonces, tengo un equipo que está trabajando iterativamente en cosas chiquititas para ir mejorando el día a día del e-commerce, pero también tengo un equipo que está trabajando en feature functions grandes, que corren por otro lado y que, de hecho, generalmente tienen incluso metodologías de trabajo distintas. Se le da una cantidad muy grande al rol de Scrum Master, que maneja justamente, en caso de que se trabaje con Scrum, pero generalmente justamente es el dueño de todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles y cómo se manejan. Otro rol que solemos ver en este tipo de engagements son los directores de cuenta, que son personas que vienen con mucho conocimiento de la actividad en la cual está la empresa y puede, desde el lado de los proveedores de servicio, ir dando soporte, consultoría y gestión de esa cuenta. Se suelen ver involucrados muchos consultores de distintos tipos. Conforme nuestros clientes crecen, nosotros acompañamos con servicios de consultoría en SEO, en Marketplace, en PIM, cosas muy de vuelta, muy específicas que necesitan complejizarse con el tiempo. Se suelen empezar a ver los steering committee, que básicamente termina siendo equipos de alta dirección, que de alguna manera se juntan para acompañar y hacer que funcione el flujo de todo lo que tiene que ver con la operación del e-commerce. Y otro rol que suele surgir es la parte de automatización del QA, la parte de testing automatizado, que se vuelve clave conforme la operación del e-commerce se complejiza. Bien. Y por último, el concepto de agilidad. Más allá de qué framework de agilidad se utilice, si es Scrum, si es Kanban, o cualquiera que sea que la empresa compra o elige. En este tipo de programas es clave poder trabajar como ágil. Estoy poniendo la palabra obligación, no sé si obligación es el término realmente, pero sí diría fuertemente recomendado. Es muy difícil que en un concepto de cascada o más tradicional de program management la evolución del e-commerce tenga sentido. Se trabaja mucho. Entrar en una agilidad sana donde el equipo colabora y trabaja en conjunto es crítico para lograr un buen funcionamiento de la empresa y una sana interacción y crecimiento del e-commerce. Así que bueno, les agradezco mucho su tiempo. Ojalá lo hayan disfrutado. Les haya sumado valor este contenido. Y por cualquier cosa que necesiten, ahí tienen mi correo. Estoy a entera disposición. Gracias a todos.